Deja que Smile Today Dental dibuje una sonrisa en tu rostro esta temporada. A todos los nuevos pacientes, exámenes dentales gratis, rayos X gratis, limpieza dental gratis y transporte gratis para todos los pacientes. Frenos tan bajo como 69 dólares, dentaduras parciales empezando a 295, coronas garantizadas a solo 395. Aceptamos Medicaid y la mayoría de planes de seguros dentales. Llama 655-6777. Visita SmileTodayDental.com y deja que Smile Today Dental ponga una sonrisa en tu rostro.